Y ya estamos aquí en un nuevo video de South Park von Destroyer, puede que pareciera algo curioso, pero es que ha pasado bastante tiempo, bueno bastante tiempo, de la última vez que subí un video, tiene una semana, así que digas, un bastante tiempo, como tiempo suficiente como para que hayan crecido las plantas y se hubiera desarrollado una civilización en un futuro posapocalíptico, pues la verdad es que desde ese punto de vista, pues no. Es tanto, sin embargo, es lo suficiente como para notarlo, creo yo, entonces, estoy comprando aquí cosillas de la tienda, por si, bueno, a ver, a ver que, ¿te vas a dejar comprar o no te vas a dejar comprar? Entonces, hoy estamos a martes, no hay ningún evento, bueno, más que ese evento de sobres de mejora, pero no es nada importante del otro mundo, no, nada que extrañemos. Entonces, salió una nueva carta de Firco, que intenté hacer el evento, más o menos, de hecho me salió una legendaria, pero en el sobre de equipo fue el señor Mojón, y no la, o sea, no he probado la carta, pero yo creo que es una carta que, que no conviene probar sola, Porque su efecto es potenciar a los niños góticos, y es la única carta de niño gótico que existe, entonces, no vas a potenciar a absolutamente a nadie por llevarlo. Entonces, lo que vamos a hacer, va a ser abrir el mazo, y vamos a intentar hacer un mazo con, pues, con algo bonito. No pude hacer un video, porque, bueno, no, la guerra, si la hice, pero no la grabé, porque salí y no estaba en mi casa, y era bastante noche, eran las 2, 3 de la mañana, creo, cuando hice la guerra, Y no había tiempo más que para dormir, entonces, que fue justamente lo que, lo que hice, dormir, no, no hice más. No sé qué tipo de mazo nos vamos a enfocar hoy, tengo ganas de utilizar a, a ver, está utilizando bastante a los superhéroes, creo yo, entonces, vamos a sacar a los superhéroes, Y esta vez nos vamos a ir con un Terrancifili, con la temática de aceleración, es más, vamos a utilizar Bradley de Aventura, aceleración con Bradley de Aventura, Entonces, hago el mazo, y, vemos qué tal, ¿no? Pues vamos a ir con este mazo, no es que sea el mejor, pero fue el primero que, que hice, y, son las temáticas que había dicho que iba a utilizar, ¿no? Aceleración con Bradley, y fue más o menos de, entre lo que se me ocurrió. Tengo un pack jugador contra jugador listo para abrir, es algo que no había notado, la verdad, y lo vamos a abrir, porque, pues, ya está aquí, ¿no? Qué raro que esto esté aquí, la verdad, este, no esperaba que estuviera, pero, pues, ya que está, pues, qué mejor, ¿no? Igual y conseguimos una clase, y no es nada de lo que estaba buscando, pero, vamos para allá. Entonces, lo que decía, eh, no estuve en mi casa, entonces, por eso no pude grabar la guerra, así la hice, de hecho, eh, hice 98 puntos, bastante bien, y, eh, ayudé al clan durante toda la semana, mis chapitas, pero, no tuve la oportunidad de poderlo grabar, porque, como ya he mencionado, el trabajo en el que ahora estoy, eh, a veces, bueno, no es que digas así, estoy ocupado las, 20 horas al día, pero, la cuestión es que cuando acabo, eh, uno sale a trabajar, pues, bastante agobiado, ¿no? Entonces, a lo mejor si juegas un rato, de hecho, así es como hice las chapas, pero ya no quedan muchas ganas de estar, eh, grabando, porque, porque tienes que, una legendaria de nivel 4, y parece ser que las cosas no han cambiado aquí, mmm, ok. Ok, tengo a Kenny Nuit, pero, debo de hacer esto bastante bien, porque como está el 3, si, si lo hago mal, como esto, no voy a matar algo que me interese, y eso no nos conviene. Ok, eh, lo más probable es que esta la perdamos, pero, a ver, es una legendaria de nivel 4. Y eso, pareciera que no, pero es más fuerte e importante de lo que parece. A ver, y todavía no saco al Bradley, que es lo peor. O sea, si tuviera al Bradley en rotación de las primeras cartas, pues, a lo mejor podría plantearme el hecho de poder parar este ataque. Pero así, actualmente, como estoy, no puedo. Vamos a ver si logro matar a ese Karman, por fin. Es que 3.000 de vida, o sea, ha sobrevivido oleadas de mis unidades, pero sin problema. A ver, mmm, ok, ok, este, esto lo voy a parar con Kenny Nuit, así de fácil. Aunque transforme en pollo a mi cazarrecompensas, no importa, no importa, el cazarrecompensas es algo que... Ah, ok, bueno, ya sabemos su estrategia, bajar una barra de vida, y ponerse a defender hasta la muerte. Ok, pues, está bien, se lo vamos a aceptar, es una estrategia totalmente válida por todos. No es de mis favoritas, pero está bien. Si le gusta hacerla, pues, le gusta, ¿no? O sea... ¿Qué le vamos a hacer? Es aspiradora de nivel 3, no son aspiradoras de nivel 4, que sería lo mejor. Pero bueno, vamos a ver si podemos defender un poco esto. Se ve que tengo algo de lag, vean el tiempo que tardan en salir mis unidades, es bastante. Podría parecer insignificante, pero... Por ejemplo, esa bola de fuego, ni me enteré de cuándo cayó. El veneno tampoco sigue sin caer. Y ya me salió el error de desconexión. Bueno, de todas maneras, no es que fuéramos a ganar, pero eso hizo que nos bajaran otra barra de vida. De hecho, como que me curé, no sé, están pasando cosas muy extrañas debido al lag. Vean cuánto tiempo. No es que yo lo pueda inventar, sino que ustedes tranquilamente pueden ver el tiempo que pasa entre que yo tiro algo. Por ejemplo, este Randy. Este ya salió más instantáneo, pero hace rato no pasaba así. Vamos a ver si podemos jugar otra partida. Pero esta vez, con algo de suerte, tendremos a Bradley Fronterizo más o menos dentro de las primeras rotaciones. Y no tendremos que ciclar totalmente todo nuestro mazo de cartas hasta el punto en el que ya hayamos perdido para cuando nos haya tocado, como en esta partida. Y aparte, también es mala suerte enfrentar a un Karman de nivel 4 en la primera partida que jugamos el día de hoy. Esperemos que es la segunda. No digo yo que el Karman esté mal, pero es que es una legendaria de nivel 4. Yo con trabajos estoy teniendo dos, tres, creo, legendarias de nivel 3. Creo que ahora son tres, y efectivamente son tres. Y una de ellas es que ni Nuit, que recho, ni siquiera tenía que haberla subido. Pero yo la subí porque, pues, porque sí, ¿no? Pero una legendaria de nivel 4 estoy bastante, bastante lejos de poderla conseguir. Hay mejores mazos que puedes armar con Bradley. Sí, yo lo sé, estoy consciente. Pero, no lo sé, quería probar algo distinto a ver si podía funcionar. Si no funciona y perdemos a las partidas hoy, pues no pasan absolutamente nada. Pues es la idea de probar. Pero yo esperaría que fuéramos capaces de ganar, aunque sea algo. De momento no está tirando nada. Ahora sí. Ok. Esa bola de fuego está muy bien tirada. Muy bien, la verdad. Esto se va a ir así. No sé si... ¿Cuánto hace daño? 76. No. Bueno, sí lo termino por bajar la barra de vida. Eso está bien. O sea, este primer ataque estuvo muy bien. La bola de fuego, la verdad es que le sacamos muchísimo valor. Y vamos a ver ahí. Ahora que estoy viendo este Randy sexto alimento a nivel 3, sinceramente no noto tantas diferencias respecto a cualquier otro Randy. No sé si es porque ataque más rápido puede hacer o algo por el estilo. Pero como digo, yo no lo noto. Es algo que llama bastante la atención. A ver, vamos con esto aquí. No están de las muchas lunas, ok. Voy a tirar esto aquí. ¿Le va a curar la vida a algo? Pero realmente no importa. No creo poder matar a ese... Uy, está de nivel 6. Es bastante fuerte. Sí lo maté, pero me dejó a 18 de vida. Aún así es bastante importante el hecho que hayamos sobrevivido, ¿no? Porque ya está pegando ahí. Esto lo voy a poner aquí. Triple tiradores. Y triple tiradores, pues está bastante bien. Voy a tirar a Token. Porque se va a llevar un par de golpecillos. O sea, tiene más 12 de ataque extra. Y aparte la propia... Lo propio que lo potencia el Bradley. Así que eso está bien. Se muere Bradley, pero... Parece que nuestro rival, de todas maneras, ya no tenía pensado seguirnos atacando. Entonces, esta primera partida la ganamos. Bueno, primera. Segunda partida es lo que quiero decir. La primera win. Y eso está bastante bien. Algo que quiero decir antes de que se me olvide. Es que otra razón por la que en los tiempos libres... Ustedes se preguntaban... Bueno, pero al final de cuentas tienes al menos una media hora libre. Una hora para grabar. Y diré que sí. Pero es que estoy preparando algo que... A ver, si no va a ser nada épico. Porque realmente no creo que lo sea. Pues sí que sería algo interesante y curioso cuanto menos de ver. A ver, yo creo que lo anunciaré aproximadamente en una semana, si es que me da tiempo y me apuro. Y si no, en caso contrario, será en dos semanas. De todas maneras, algo que ustedes se preguntan... ¿Y esto en qué me afecta? ¿Por qué me importa? ¿Por qué me interesa? ¿Por qué siquiera tendría que esperar algo? ¿Por qué a todo? Hay muchas preguntas, pocas respuestas. Bueno, ya van las respuestas. Hay que tener un poco de calma. Y es que con esto que quiero presentar, como es algo que a mí me causa pues bastante ilusión. Voy a hacer un sorteo para... Al mismo tiempo que del anuncio diré el sorteo y la mecánica. Aún estoy decidiendo más o menos sobre de qué tipo sería. Pero estoy totalmente seguro de que sí se va a hacer de sí o sí. Y entonces, en ese aspecto es porque es la respuesta de por qué les interesaría. ¿No? Para dar un poco de... Aquí de... Del hippie llamado. Vamos allá. Trae paloma. Yo tengo bola de juego. Vamos a ver quién gana. ¿Si un Randy de nivel 5 o mi Randy con aceleración? Me parece que mi Randy con aceleración es más fuerte. Que incluso mató a su token. Y sigue vivo. Voy a preparar la bola de fuego. Para ver más o menos qué tiran. Un Terrancifilip. Eso está bien. A ver. Cuestan 4. Y yo creo que podría llegar a... Exacto. A bajar la barra de vida. Así me gusta. Vamos a defender con Terrancifilip. A parar a su token antes de que utilice su habilidad de cargado. Vean la diferencia. El suyo tiene 630 de vida por estar al nivel 6. Y el mío como está al 4 tiene 390. La diferencia es... Bastante más que notoria. Esto se va a ir con un venenito tranquilo. Llevo veneno y bola de fuego. La bola de fuego mata a sus Terrancifilip. Y mi veneno mata a sus visitantes. Entonces, por ese aspecto la tiene un poco complicada para podernos atacar y hacernos mucho daño aquí. Algo que sea realmente importante para nosotros. Esto no lo voy a poder defender. No creo. Pero bueno. Al menos si logramos hacer algo de daño. Eso va a estar bien. Baja la barra de vida porque tiene un control mental. Está más o menos bien pensado. Yo voy a ir tirando mi token. O sea, por ese aspecto yo no tengo problema. Y vamos a ver si podemos... Montar un ataque bastante bonito aquí. Esto se va a ir con esto. Y... Ok. Se viene Randy. Se viene Randy y las palomas me las voy a quitar con esto. Dan tiempo. Me bajan la barra de vida. No tengo ni la más mínima idea. Esto siempre los paro con Terran Sifiri. Porque si bien lo más probable es que termines perdiendo el control de uno de los dos. Realmente no es nada grave. Y vamos allá. Ahí va, eh. Ahí va nuestro ataque. Tiene que tirarse rayos si tiene planteado parar algo. Ahí va. Y yo creo que... No es un ataque muy fuerte el que tenemos aquí. Pero son bastantes unidades entre. Entonces entre uno y otro. Terminamos consiguiendo la victoria. Al final tenía a su Doogie con el que intentaba planearnos ganar. Pero bueno, hay que tener en cuenta que Doogie es una carta que cuesta 4. Entonces no la puedes tirar. Aún así es el segundo que vemos hoy que trae un Doogie de nivel 6. Parece que otra vez está volviendo popular entre la gente que quiere victorias fácilmente. No es algo que yo apoye. Pero bueno, es así como le gusta jugar a la gente. Así que está bien de cualquier forma. No voy a subir un video ahora con los niños góticos. Porque aparte de que no está potenciado. No tengo cartas por subirlo de nivel a un nivel decente. La carta en sí misma creo que como mencioné al inicio del video. No conviene por solo. O sea, una habilidad que potencia. Que no va a potenciar absolutamente a nadie. Pues como que no, ¿verdad? En base de batalla tampoco. Es como que haya avanzado mucho. Pero bueno, esto es lo que vamos a hacer. Voy a dejar este video por aquí. Como mencioné, dentro de una o dos semanas estaré dando noticias de esto del mini sorteillo. De la dinámica tendrá que ver con lo que vaya a decir. Obviamente. Y este fin de semana sí que sí haré un directo sobre la guerra. Lo haré en directo otra vez. Como en las otras dos semanas anteriores que habían pasado antes de esta. Y pues nada. Vamos a intentar recuperar un poco más el ritmo en general, ¿no? De cosas. Porque los que me hayan seguido en Instagram sabrán que salí a algún lado. Y ese lado se puede ver ahí. Pero y los que no, pues no lo sabrán. Entonces por eso no lo menciono. Así que sin decir nada más que ya hasta me estoy trabando. Yo me despido. Y nos vemos. Hasta la próxima.